Déjala caer, sola va a caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te lo hizo Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo se vuelve